En esta nueva temporada del Call of Duty Mobile el meta está bastante claro, todo está enfocado principalmente a que los jugadores lleven sus fusiles. Hoy vamos a probar la Razorback, un arma que le ocurre algo parecido como con la AGR, pasa completamente desapercibido de los jugadores, pero probándola a fondo creo que es un arma que tiene bastante que ofrecer, así que vamos a probarla. Ya ha pasado bastante tiempo desde la última vez que probamos la Razorback y recuerdo que en aquella ocasión el arma me terminó gustando bastante, sobre todo por el accesorio en concreto o la ventaja que le agregaron, que era que nos aumentaba un poquito más la cadencia del arma, y créanme que se nota. En aquella ocasión habíamos traído un arma que estaba silenciada, en esta ocasión decidí variar un poco y el arma no va a estar silenciada, pero si va a sacar su mejor rendimiento a lejanas distancias. Por ello los accesorios que decidí ponerle a esta Razorback, pues en primer lugar el accesorio protagonista de esta ocasión va a ser un cañón tirador AWC, ya que la Razorback si bien es cierto su recoil a veces no se suele notar mucho, en ciertas ocasiones no entiendo pero como que se vuelve fuerte de la nada, así que creo que este accesorio en concreto lo controla bastante bien. Segundo vamos a ponerle lo que es una culata combat YKM que nos va a mejorar muchísimo lo que es la velocidad de apuntado. Tercero, como siempre digo, vamos a ponerle un adhesivo de empuñadura punteado, que únicamente lo suelo colocar cuando estamos usando un cañón tirador AWC, o algún otro accesorio que nos mejore bastante el recoil vertical u horizontal, para que el nerfeo que tiene este accesorio en concreto no nos afecte prácticamente nada. El cuarto accesorio que le vamos a poner va a ser uno que realmente recomiendo encarecidamente, que es este fuego rápido. Ese poquito de porcentaje que nos da decadencia se nota, y mucho. Y por último la Razorback tiene buena precisión de cadera de base, así que en vez de ponerle un láser 5MW, vamos a ponerle un láser táctico o WC. Y así damos por finalizada la clase de la Razorback. De arma secundaria tal y como están viendo, decidí cambiar por esta ocasión lo que es el RPG o el SMRS, y decidí ponerme mejor la Renetti, que estaré dejando arribita a la derecha la clase en concreta que estoy usando para esta Renetti. Ventajas que me puse para complementar a esta Razorback, pues de color rojo nos vamos a poner lo que es un peso ligero. Segundo, llevaba bastante tiempo sin utilizarla pero me sigue encantando, vamos a ponernos una solución rápida. Y por último, como es un subfusil y de vez en cuando vamos a estar rusheando bastante con él, vamos a ponernos lo que es un silencio mortal. Tanto el arma como la skin de personaje están enfocadas un poco al estilo vaquero, pues creo que la aptitud de operador más acorde a utilizar va a ser lo que es el Aniquilador. Y ahora sí, todo listo para ir a Ranked. Vale, eso sí chicos, permitidme avisarles de que el día de hoy tengo mucho lag. Vale, y tanto que tengo lag. Perfecto. Sí, el ping está raro. Ah, me eliminan por la izquierda. Perfecto, los homogos desprevenidos. Y cuidado. Vale, tenemos rachas. Perfecto. La verdad es que funciona bastante bien, la verdad. Ahí está, tenemos la torreta. Vale, vamos a meternos a B un poquito para reiniciarla. Vale, muy buena. Vale, lo vi tarde, lo vi muy tarde. Vale, me dejas tranquilo en mi respawn. Buah, qué bueno. Ese disparo a través del humo. Vamos a poner un trofe aquí. Buah, buenísima, eh. Buenísima. Venga, vamos a meternos para B para capturarla. Tú, pero es que esta gente no puede vivir sin Termita ni Molotov, eh. Increíble. A pesar de no ser, por lo menos para mí, el mejor subfusil. Creo que realmente está bastante bien la Razerback. Uh, buenísima, despejamos, eh. Bah, pero me eliminan. Perfecto. Ahí estamos haciendo muy buen control. Este fuera. Vale, buenísima, eh. Controlamos. Uh, justito, eh. Tú, qué lag. Vale, decidí grabar esto un día después porque la verdad el lag no me dejaba. Lo que sí, chicos, es que soy yo. Son bots los enemigos. Que no es broma, eh. Que estamos en una partida de ranked. Y en profesional. Como se reiniciaron los rangos. Pues entonces todos estamos en profesional. Y no entiendo. No entiendo. O sea, son bots los enemigos. ¿Pero solamente los enemigos o también mi equipo? Es que no tiene ningún sentido. Tú, 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 son bots canadísimos. Es que esto es lo más random que me ha pasado. Vale, perfecto. Pero ya está, me quedé sin balas. Tú, tú, tú. Qué locura es esta. Call of Duty. Call of Duty y ese macho making. ¿Qué pasó aquí, crack? Es que no tiene ningún sentido que me emparejes con puros bots. Ahí está nuke. Pero bueno, esta nuke no vale nada. Eso sí, los bots se mueven mejor que los randoms del COD, eh. Es que no tiene ningún sentido. O sea, esta partida es de pura risa, eh. Es que esa partida es de pura risa. No tiene sentido. Vamos a intentar sacar la doble nuke por las risas. Así que voy a suicidarme. Bueno, y me matan al final. Espero que esto sea un bug que nada más me haya pasado a mí. Y no le pase a más jugadores, eh. Porque es que la verdad no tiene ningún sentido unas partidas de ranked. Tú, es que en serio, literal tienes de bots. Creo que también... Creo que también mi equipo también son bots, eh. Creo que no hay ningún humano en mi equipo. Espérate, espérate que se me fue. ¡Ay, un poquito! Me quedé sin balos por un momento, pero bueno, lo corregimos ahí. Ahí está, vamos a lanzar esto. Ya nos queda poquita para la segunda. Es que, es que, es que no tiene ningún sentido, la verdad. Como digo, espero yo ser el único. Ya saben, cualquier cosa, ahí está disponible en la caja de comentarios. Si a alguno de ustedes les ha pasado esto en esta nueva temporada. Porque no es normal. La verdad es que los bots me están dando más resistencia que los random de ranked. No es broma. Pero bueno, ahí está. No da tiempo para lanzar la segunda nuke. Cuidado que me quedo sin balas. Pero bueno, ahí está. En serio, no tiene ningún sentido esta partida. O sea, creo que el segundo y tercero de mi equipo también son bots. O sea, no entiendo qué acaba de pasar. Y todavía me das más 91 puntos. O sea, la verdad es que estoy extremadamente confundido con Mobile. Por favor, darme una explicación. Voy a traer obviamente la partida pues para que vean. Porque realmente es la primera vez que me pasa esto en Call of Duty Mobile. Y me ha dejado un poco raro. Así que nada, espero que les haya gustado. Quisiera saber en los comentarios qué les ha parecido la Razorback. Y también si les ha ocurrido esto que me ha ocurrido en esta última partida. Yo como siempre los estaré leyendo. Les mando un fuerte abrazo. Los quiero mucho. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!